Loco, 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 pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco por poderte besar Loco por poderte besar Dime dónde estás, nena, dime dónde vas, nena Porque siempre estás una de cartillos de arena No lo dudes más, chica, déjate llevar, chica Que la música te invita Quiero verte aquí, nena, pegadita a mí, nena Y tocar tu piel, con sabor a miel, menta y canela Déjame sentir, chica, lo mejor de ti, chica La emoción se multiplica Dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte besar Dime de qué vas, nena Dime de qué vas, nena Quiero desperdiciar una noche así Es una pena, déjate besar, chica Que tu boca me invita Y la mierda necesita Dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte besar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte besar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de atar Es verdad que estoy loco, 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 loco No puedo poderte besar